Todos ubicados. Partieron. Por fuera Trola sale a tomar a la delantera. Más abierta señora Pati por el lado interior. Avanza a carrera brava. Pasa al primer lugar. Segundo Trola a pescueso. El tercero Miquelita. El cuarto lugar multidixi. El quinto puesto para señora Pati. El sexto lugar viene corriendo Leca. Cayó un jinete en esta carrera. Comienzan a girar la curva. En la delantera Trola con tres cuerpos. Lo sigue guerrera brava. El tercero multidixi. Cuarto Miquelita. El quinto lugar Cristal Alassan. Sexto señora Pati. Séptima Leca. Para entrar a tierra de hecha. Último puesto. Recuperado con Bliss and Hub. Enfrenta a los 300 Trola. Sigue la delantera. Segundo multidixi a cuatro cuerpos. El tercero a uno guerrera brava. Cuarta igual distancia Cristal Alassan. Al quinto puesto se ubica Loica. El sexto para Miquelita. Por fuera avanza señora Pati. Gana terreno guerrera brava. En conjunto con Cristal Alassan. Y por fuera sigue atomellando señora Pati. Igualó que está alassan. Pasa al primer lugar. Guerrera brava el segundo. Señora Pati estaría atomellada al segundo puesto. Y gana Cristal Alassan. A señora Pati. El tercero guerrera brava. El cuarto lugar Trola. El quinto multidixi. El sexto puesto para Loica. Último lugar es Bliss and Hub. Recuperado y Miquelita. Debutante en la pista con los colores de la América. Cristal Alassan. En esta carrera que dio tiempo.